Hola, muy buenas tardes, ya tenemos a una persona aquí, a ver, ya tenemos a dos, voy a estar saludando, la verdad es que si estoy todo el rato aquí acercándome me voy a quemar, pero bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo plancha grande, este directo, voy a ir saludando, como vemos pocos, entonces voy a ir saludando, uno, dos, tres, voy a ir saludando unos pocos y vamos a ir esperando a que venga más gente y voy a ir contando qué es este rollo del plancha grande y qué es lo que voy a ir haciendo, cómo surgió la idea y luego he pensado que también, pues si da tiempo vamos a ir, voy a ir contando, sobre todo si queréis participar, por eso se hace el directo, porque si tú participas, si tú añades pues tus preguntitas o tus comentarios, pues vamos interaccionando, todo va a ser planchando, con lo cual yo de repente desaparezco para dejar la ropa, la vuelvo a poner y sobre todo lo que vamos a hacer es, voy a estar contando un poco una conversación que tuve ayer con un amigo, llevamos 10 años sin vernos, de hecho no nos habíamos conocido en persona nunca, nos conocimos a través de internet, él vivía en Brooklyn por aquel entonces y estaba de turné por aquí, por Europa y finalmente pues ayer nos vimos en Murcia y estuvimos charlando pues de emprendimiento, del trabajo, pues del estilo de vida, etcétera, etcétera y la verdad es que tuvimos una conversación muy interesante acerca de perseguir nuestros objetivos de emprender y de lo que ocurre muchas veces que es que intentamos buscar soluciones rápidas y hicimos como un pequeño repaso sobre mi año de emprendimiento, de este primer año que estoy a punto de cerrar en el que estoy muy contento, las cosas me han ido bastante, bastante bien y hay una cosa curiosa y es que realmente en todo este tiempo con las conversaciones que he visto y que he tenido con gente hemos descubierto o me he dado cuenta de una cosa y es que uno de los peores enemigos de conseguir lo que te propones o lo que quieres es querer hacerlo antes de tiempo o querer hacerlo muy rápido o no tener el espíritu de sacrificio que hay que tener a veces buscamos y vemos gente que está en el punto en el que queremos estar nosotros o nosotras y es en plan como yo quiero hacer lo mismo y quiero que el resultado sea súper rápido y lo curioso de todo esto es que los resultados rápidos al final lo que hacen es estrellarte antes a saludar a más personas, colección cartas, muy buenas, CERPA86, muy buenas, os voy saludando os invito sobre todo a que participéis porque claro la razón de la diferencia entre hacer un directo a hacer un directo o grabar simplemente un vídeo y luego voy cortando las cosas y esto es que en el directo pues la gente que estáis aquí podéis participar que es lo bonito entonces también podéis ayudarme a hacer esto un poco más dinámico porque si no yo me siento aquí planchando hablando solo pensando en que hay gente detrás y realmente si no participáis pues no hay gente detrás entonces voy a seguir esperando, vamos, van habiendo incorporaciones nuevas, gente que conforme entra se va pues bueno, si esto no es para ti, si no te apetece escuchar a un loco hablando mientras plancha pues no pasa nada, pero mientras tanto que vamos a hacer, voy a contarte un poco esto de Instagram TV mira, esto, o sea, esto de plancha grande mira, me preguntan por aquí cuál es tu definición de éxito, creo que es una pregunta muy chula porque para mí el éxito es efectivamente algo que defines tú mismo o tú misma y el éxito no es, o sea, ser una persona de éxito o no depende de cómo tú definas el éxito, ¿no? entonces, en función de tu definición, el éxito es más alcanzable o menos alcanzable si para ti el éxito es convertirte en el segundo Steve Jobs, por ejemplo, en el mundo pues probablemente tu éxito sea mucho más difícil de alcanzar que la definición que yo tengo así que te agradezco mucho, Valor, por esa pregunta porque en realidad para mí el éxito es exactamente lo que estoy viviendo ahora mismo es que yo me propuse vivir de una manera en la que, bueno, a mí me apetecía trabajar en algo que me gustase financiar el estilo de vida que a mí me gustaba ingresar el dinero suficiente como para poder vivir de esa manera y como para ahorrar un poquito o poder invertir en otros proyectos y sobre todo que el trabajo no me comiese la vida que no fuese lo primero y poder disfrutar de pequeños momentos poder disfrutar de mi vida poder estar hacer un directo planchando y ver que se conecta mi amigo Inyaki creo que es la segunda vez y encima me pone corazones entonces eso es para mí el éxito, ¿no? el éxito es algo que tú defines en mi caso yo lo he definido como poder vivir la vida que quiero y en ese caso para mí el éxito ha sido fácil de alcanzar, ¿vale? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empecé yo en mi idea de emprender? aunque había mucha gente, muchos amigos como por ejemplo Inyaki arroba seomental que está presente aquí en este directo él llevaba mucho tiempo diciéndome que Víctor tú tienes que emprender, tú tienes que cambiar tú esto vales más que lo que estás haciendo ahora mismo y yo recuerdo muchas veces que Inyaki siempre me ha valorado mucho y me ha dicho tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y yo por aquel entonces pues hubo hace un año y pico hace un año y pico más o menos que yo tomé la decisión después de mucho pensar en que quería un cambio de vida que quería emprender, que quería tomar las riendas de mi trabajo, de mi vida, de mis ingresos de a qué dedicaba el tiempo, etc. muchísimas gracias por los corazones, de verdad y en ese momento creo que el kit de la cuestión fue que yo no empecé pensando en qué puedo hacer, no empecé pensando en cuánto tengo que facturar mi primer análisis o mi primer ejercicio de introspección fue cómo quiero vivir y cómo quiero definir para mí el éxito gracias Inyaki por tus comentarios y entonces claro, yo partí, en vez de partir de ese cliché que nos da la sociedad o esas cosas que nos vienen diciendo los demás que pueden ser las personas que más nos quieren como nuestros padres o como nuestras parejas en plan tienes que tener un trabajo seguro que tengo una estabilidad económica que ganes pues cada vez más que vayas creciendo, etc. etc. quitando eso y yo empecé pensando en eso en qué es lo que quiero para mí cómo quiero vivir en base a cuál es mi momento actual porque lógicamente mis prioridades ahora no son las mismas que eran hace unos años, ¿no? entonces, puesto que van a cambiar las prioridades también tiene que cambiar nuestro plan un saludo a SoyVisibleOnline me alegra mucho que estés por aquí para que veáis que es verdad, ¿eh? o sea, esto es así además iré contando truquitos de plancha ya que llevo planchando tantos años en fin, sigo gracias por los corazones como os decía para mí una de las claves está en partir no de lo que se supone que tienes que conseguir o lo que se supone que debe hacerte feliz sino hacer un verdadero ejercicio te lleve el tiempo que te lleve de descubrir qué es lo que realmente quieres y entonces decir va, esto es lo que yo quiero esto es lo que yo voy a perseguir y entonces, a partir de este momento empiezas a hilar todas las piezas diciendo cuánto me costaría vivir así qué soy capaz de dar para poder conseguir el dinero para poder vivir de esta manera ¿es factible vivir de esta manera o no? ¿cuáles son las reglas del juego en la sociedad en el mundo laboral, en el mundo empresarial que me pueden permitir o me pueden dificultar este proyecto de emprendimiento o esto que yo quiero hacer? y cuando tú empiezas a pensar y a darle vueltas y a intentar cuadrar todas las piezas pero desde una perspectiva hacia tu objetivo y hacia cómo quieres vivir cambia todo ¿vale? cambia todo tu motivación se multiplica eres mucho más sensato a la hora de tomar decisiones eres mucho más sensato a la hora de decir sí a las cosas o no a las cosas vamos a ver los comentarios yo descubrí dice Ana Belén leí yo descubrí hace mucho tiempo lo que quiero no planchar en mi vida bueno yo como veis cada uno tiene sus prioridades sus historias para mí si nosotros aplicamos el concepto ese de coste de oportunidad en un principio tú dices yo puedo ser mucho más rentable o generar mucho más si el tiempo que estoy planchando lo dedico a otras cosas yo adoro planchar es un momento que siempre he aprovechado para ver series o para ver películas o para verme algún vídeo de formación etcétera y ahora como ves o sea voy a adorar aún más planchar porque va a ser un rato en el que voy a compartir con vosotros y vosotras historias de emprendimiento reflexiones ya veréis que van a ver invitados si vamos a estar hablando todo el rato de cosas como emprendimiento como marketing digital entonces Ana Belén igual cambias de opinión y llega un momento en que dices ostras qué valioso y qué bonito es el momento de la plancha repite pregunta gracias por los corazones saludo también a gente querida que está aquí conectándose como por ejemplo a Raúl a ver quién más Juan José Antana me pregunta si hay mucho para planchar pues mira la semana pasada estuvimos en Londres o sea fin de semana cero de plancha y además maleta llena de ropa o sea que lo que ha habido esta semana es lavadora lavadora y ahora tengo un camión para planchar así que es posible que haga directo hoy y directo mañana ya veremos pero sí que hay un montón de plancha a ver vamos a ver lo que dice Valor dice qué puede hacer un emprendedor para equilibrar realismo y motivación crece en la sociedad hay demasiado proteccionismo mata talentos vaya preguntas colega que me preparas aquí los primeros plancha grande de verdad un aplauso por ti porque es que me pones entre las cuerdas mira yo hay proteccionismo anti emprendimiento pero en el sentido de que efectivamente la gente que nos quiere nos empuja a una estabilidad perseguir una estabilidad y también nos dicen que la estabilidad viene con un salario entonces yo creo que eso es algo que nos dicen mucho que es que trabajar por un salario en una empresa que sea grande si consigues hacerte funcionario mejor porque ahí no te va a faltar de nada y yo para mí aunque sé que todas esas cosas nos las dicen las personas que nos quieren y es lo que nos dicta la sociedad o lo que está más extendido con lo cual las personas que nos quieren lo que quieren es que sigamos en el rebaño y que no salgamos por ahí a explorar no vaya a ser que nos coma el lobo entonces entiendo mucho a esas personas pero yo he descubierto que la estabilidad de un trabajo estable por así decirlo es una falsa estabilidad porque si tú piensas en estabilidad como tener un puesto de responsabilidad con un trabajo de no lo sé que has necesitado una carrera universitaria para entrar ahí que te paguen bastante bien y que hagas cosas chulas y con empresas que tienen mucha proyección si esa es la definición de estabilidad que podemos decirle a un montón de arquitectos que con la crisis de la construcción estaban en esa situación y ahora están en una situación pues bastante más difícil por así decirlo ¿no? para mí la estabilidad o yo creo que no hay nada más estable que la capacidad de valerte por ti mismo porque en el momento en que tú coges las riendas que para mí eso es emprender coger las riendas para bien y para mal vas superando retos desde el momento uno te puede ir mejor te puede ir peor te puede resultar más fácil te puede resultar más difícil pero a lo largo de todo este tiempo vas desarrollando una capacidad de autorresponsabilidad y de reacción y entonces poco a poco te vas convirtiendo en una persona capaz de superar todos los retos que vengan para mí eso es mucho más estable y mucho más seguro que depender de un salario de otra persona entonces sin desmerecer la gente que trabaje por cuenta ajena ni mucho menos para mí esa estabilidad la verdadera estabilidad es esa es la capacidad de valerte por ti mismo entonces yo defiendo el emprendimiento y defiendo esa capacidad de de buscarte la vida y de hacer las cosas que tú quieres pero también creo que se hace demasiado demasiado circo en torno a grandes éxitos ¿no? en torno a la fama en torno a facturar cada vez más que si las cifras en las que facturas que si cuánta gente te sigue que si sales o no en la tele que si dejas caer tu ropa interior por el balcón y tienes personas buscándola ahí no lo sé nunca me ha pasado no creo que me pase yo protejo mucho la ropa interior y creo que se hace tanto aplauso y tanto de eso que parece que el éxito es eso que parece que la definición de éxito es esa y que todo el mundo tenemos que estar detrás de esa definición y y hay mucha comparativa ¿no? en plan y yo no puedo decir que sea una persona de éxito si estoy ganándome mil euros al mes porque realmente me van a llamar vendehumos o me van a llamar fantasmón porque claro es que ¿qué clase de éxito? bueno pues para mí igual esos mil euros no son importantes lo importante es que nunca me he perdido una reunión de cole de mi hija ¿no? entonces el éxito como decimos para mí el éxito es algo que se vive no que se llega y ya está y es algo que defines tú mismo y que nadie te puede decir esto sí es o esto no es entonces espero valor haber respondido a esa pregunta si es el caso pues ya puedes hacer otra de estas que me casqué toma otra Víctor pero te lo agradezco mucho vamos por unas poquitas más personas que yo voy a seguir que estoy aquí estaba colocando a esta ahora me toco unos vaqueros vaqueros es tal que sepáis siempre del revés vale mezclando un poco las temas está mal que dice Juanjo Santana y ha visto lo que ha dicho Raúl Castejón saluda aquí hay gente riéndose lo siento son cuestiones muy importantes estatus yo tengo básquet ahora con mi hijo te veo indiferido vale Juanjo encantado ¿sabes? una de las cosas que creo que voy a hacer porque todavía estoy madurando esta idea del plancha grando y os la os la voy a contar ahora mismo voy a ver cositas saludo a ostras a mi José María Pérez José un abrazado más cosas ánimo vale a ver si hay preguntas que grande lo de planchar por valiente a ver dice planchar es por valiente por ti mismo un abrazo un abrazo José vale vamos a seguir pues si genial en cuanto a preguntas complejas pero responde genial bueno pues muchas gracias bien pues mientras no hay preguntas me da igual que hayan 6 que que hayan 600 ¿qué voy a hacer? o que es ¿cómo surgió esto del plancha grande? pues bueno yo suelo planchar estas horas o las siestas yo no soy de dormir las siestas entonces los fines de semana solío suelo aprovechar las siestas para planchar y en muchas ocasiones aprovechaba este tiempo para verme pues series por desconectar o algún vídeo de formación de algún curso que haya comprado para crecer etcétera etcétera y alguna que otra vez pues haya dicho oye esto ¿por qué no me hago un directo? ¿por qué no hago esto? pero nunca me atreví a hacerlo la semana pasada ¿no? la anterior sí que hubo un momento en que dije va voy a hablar play y punto y entonces en ese momento Elisabeth de crónicas germánicas pidió unirse al directo fue genial pasamos un rato súper a gusto y yo ahí ya pues me solté y de ahí la cabeza no paraba de dar vueltas y dije bueno ¿y por qué no aprovecho estos momentos? ¿y por qué no hago algo totalmente distinto a lo que se estila? porque al final pues tienes que buscar una manera de diferenciarte pero también una manera de llevar las tareas domésticas ¿por qué no? somos todos personas todos vivimos entonces ¿por qué nuestro lado personal tiene que estar tan lejos de nuestro lado profesional? y ¿por qué el tema de las tareas del hogar está tan no lo sé casi tabú ¿no? de que si planchas de que si no planchas de que si haces de que si no haces de que si tal entonces dije va pues esto yo creo que lo que lo voy a hacer creo que va a estar chulo y entonces después de dar muchas vueltas y después de hablar con bastante gente el formato de plancha grande va a ser más o menos el siguiente van a ser directos en instagram para que podáis participar todos los directos van a estar enfocados cada uno a una temática y la mayoría de ellos van a incluir a un invitado ¿vale? van a incluir a un invitado que entrará en el directo os iré confirmando en mi página web que la voy a ir haciendo en vicampuzano.com barra plancha grande está todo pensado ¿vale? muchas gracias por los corazones otra cosa no sé si se puede compartir o no se puede compartir si lo queréis compartir por traer a más gente o no lo que queráis y si a alguien le apetece entrar en el directo que le dé ahí a la solicitud que aquí se puede participar también ¿vale? gracias José por esto que grande eres José un besazo ¿vale? bien lo que os iba diciendo entonces serán directos un invitado o una invitada un tema concreto por ejemplo tengo invitados confirmados vamos a hablar de copywriting vamos a hablar de SEO vamos a hablar de live streaming vamos a hablar de podcasting vamos a hablar de negocios digitales todo esto son invitados que ya me han confirmado y que lo haremos ¿los invitados tienen la obligación o no de estar planchando? obviamente no los invitados no y yo sí voy a estar planchando durante toda la entrevista porque si no no sería un plancha grande sería solo un grande y entonces eso pues no pero sí que todos los invitados tendrán una interacción durante el directo con la plancha o bien plancharán una camiseta como esta o bien estarán planchando lo que ellos decidan cuando yo hable con esas personas para invitarlas al directo como creo aunque no lo sé seguro porque no estoy tan puesto con el tema de Instagram ¿por qué hacerlo en vivo? pues como ya os he dicho porque es más cercano más natural me apetece más hacerlo en directo para que la gente podáis participar y podáis pues bueno compartirlo pero como creo que sí que lo puedo guardar entonces lo que haré será guardar estos directos cuando terminen para publicarlos en mi canal de Instagram TV ¿de acuerdo? tema de Instagram tema de Facebook tema de Periscope tema de YouTube ¿por qué he elegido Instagram? pues si te soy sincero creo que fue Instagram quien me eligió a mí OptoSystems un saludo gracias de nuevo por los corazones las personas que estáis ahí dejadme comentarios que esto se vea que se mueve aunque seáis los que he comprado para que estéis ahí para que esto bueno entonces ¿por qué Instagram y por qué no otro canal? pues la verdad no lo sé Instagram está bastante de moda y es una red social en la que cada vez estoy más a gusto y entonces pues al final decidí hacerlo por Instagram y voy a utilizar todas las herramientas de Instagram para estar llevando este formato de live streaming o este formato de vídeos en directo para que llegue a más a más gente por eso os pido que lo compartáis que habláis de ello sobre todo por el hecho de que aparte de hablar de temas que yo creo que van a interesar a todo el mundo y vamos a estar hablándolos pues así ¿no? como estamos en casa sin filtros y sin nada pues aparte de todo esto en medio de todas las entrevistas interese o no va a haber como un tip sobre cómo planchar una prenda ¿vale? así que si te apetece aprender de marketing emprendimiento estilo de vida growth hacking también tendremos y muchas más cosas pero además acercarte un poco al mundo de planchar que es tan bonito este va a ser el directo que más te va a gustar voy a ver aquí una súper pregunta que tengo quiero saludar también a Olaya y me dice colección cartas ¿tú qué opinas? ¿se puede alguien dedicar al marketing digital pero sin trabajar marca personal? es totalmente imprescindible ¿podría hacerse de otra manera? voy a por la plancha colección cartas dice que va por la plancha atención que si pide entrar va a entrar ¿de acuerdo? bien colección cartas pues mira ¿puede una persona dedicarse al marketing digital sin trabajar la marca personal? perfectamente de hecho hay un montonazo de gente grandísimos profesionales que están a la sombra apenas trabajando en su marca personal o apenas haciendo cosas y realmente están haciendo trabajos brutalmente buenos para las marcas en las que trabajan poderse se puede obviamente hay como un empujón del sector en el momento en que entras en marketing digital empiezas a seguir a referentes empiezas a moverte por el mundillo y a asistir a eventos cago en la leche mira este pantalón se me ha quedado un poco de arruga aquí lo veis hay que seguir con este bueno entonces tú empiezas a vivir y empiezas a ver la gente que te cuenta pues que a través de su marca personal le llegan más clientes que a través de su marca personal están consiguiendo mejores empleos o que están ascendiendo dentro de su empresa y empiezan a ver cositas ¿no? y entonces claro es como que el sector te empuja venga va yo voy a voy a construir también una marca personal voy a compartir esto que he hecho a través de un curso y voy a venderlo y empiezas a hacer cosas y claro tú querías estar en la sombra con tu trabajo normal no pretendías hacer marca personal pero luego descubres que tiene muchas ventajas entonces poderse se puede perfectamente se puede tener un trabajo en marketing digital sin trabajar tu marca personal también te advierto que el propio trabajo te va a impulsar o te va a incitar a tener esa marca personal mira me dice valor no sé si es valor valor pero bueno no sé cómo decirlo pero lo tenéis es guión bajo w a l o r fijo que si no te sigo te voy a seguir porque estás ayudándome mucho a llevar este directo así que muchas gracias colección cartas dice que plancha en la sombra es decir que no va a entrar pero mira yo no sé si tenías pensado planchar hasta ahora pero si si yo he contribuido a que tú decidas planchar ostras pues ya está vale o sea es mola bueno seguimos a ver por dónde estamos que me dice como dice valor cómo resumirías la mentalidad de un emprendedor de éxito y yo mira para mí por supuesto es tener los pies en el suelo y yo creo que una de las cosas más importantes es saber convivir con la frustración para mí la frustración es como un componente es como no hay día sin noche no hay emprendimiento sin frustración y es algo que vas a tener sí o sí porque claro tú tiendes a decir venga voy a ir bien venga voy a ir pero cuando las cosas empiezan a ir mal que seguro que van a ir mal porque si no no es real o las cosas que tú quieres que te salgan no te salen pues esa frustración tienes que aprender a vivir con ella y y creo que es imprescindible que un emprendedor de éxito tenga su propia definición de éxito y también la capacidad de convivir con la frustración yo por ejemplo a mí me han ido un montón de cosas bien pero ha habido un proyecto que que he lanzado ha habido un proyecto que durante un tiempo ha estado funcionando mal o sea yo me esforzaba por hacer cosas me esforzaba por por que se vendiese el producto que estaba lanzando yo creo en el producto ese yo creo que estoy transmitiéndolo bien las ventas no llegan la gente no no interacciona con esto entonces claro llega un momento en que te frustras cuando te frustras te llevas una hostia porque de lo que tú tenías aquí que creías que iba a pasar y de tu histórico si te ha ido bien en cinco cosas piensas que la secta es hacer y ya está y entonces cuando te das cuenta de que de que eso no funciona entonces viene la frustración y lo primero que reacciona tu cuerpo es o tu mente es abandono esto no es aquí me he equivocado voy a hacer otra cosa si tienes la capacidad de lidiar con esa frustración quitar un poco el plano emocional esa pataleta que sientes de mierda no me está saliendo esto y empiezas a analizar empiezas a pensar empiezas a experimentar pues al final es como que si no abandonas llegas y consigues un poco más un poco más un poco más un poco más entonces eso que podríamos llamar testarudez para mí es súper importante también para bueno para un emprendedor de éxito que ya digo como yo me considero de éxito porque yo defino el éxito entonces como yo defino el éxito pues yo tengo mi éxito vamos a saludar al gran Nando que está por aquí crack a Olaya a Melayo ostras que honor muchas gracias también a ti muchas gracias por estar ahí dice Olaya eso me pasa a mí abandono efectivamente y es una sensación súper normal muchas gracias por los corazones de verdad que me encanta ¿qué más tenemos ahí al Nando que ha puesto Bruce Hacker pero en modo así como tal pues gracias Olaya es lo más normal del mundo yo siento perfectamente eso que tú dices ¿no? que dices este producto va a funcionar sí o sí esto que yo voy a lanzar esto tal esto no sé qué y empiezas a darte de leche si es como que tú solo en la soledad de tu habitación a mí me pasa o de tu despacho te vas empequeñeciendo empequeñeciendo pensando en ostras esto lo he hecho mal o aquí me he equivocado o mira que sobrao iba pensando que esto lo iba a hacer y no ¿sabes? me voy a quedar en lo que siempre me está funcionando no no hay que ceder a esa frustración y a esa sensación lo que hay que hacer es decir ¿qué está pasando? ¿por qué no? ¿sabes? ¿por qué no estoy consiguiéndolo? vale no lo estoy consiguiendo pero ¿qué es? entonces yo en este caso concreto fijaos yo este producto o sea estaba teniendo unas tasas tenía un lead magnet de lead magnet un embudo de 7 emails y en esos 7 emails pues iba calentando un poco hasta venderte el producto y yo lancé Facebook Ads me gasté 400 euros en Facebook Ads que invertí de la cuenta de mi propia empresa porque una curiosidad ya que compartimos todo esto yo desde el momento en que emprendí aunque soy autónomo creé una cuenta para la empresa entonces tengo un plan anual de flujo de caja y de ingresos para la cuenta de mi empresa y todos los meses me transfiero mi nómina a la cuenta personal nada de lo profesional toca la cuenta empresarial y por supuesto la cuenta empresarial tiene sus propios ahorros intentando pues tener el colchoncito por si algo pasa y tal bueno dicho eso me gasto para este producto 400 euros en Facebook Ads no llegan leads pero nada tirados a la basura cero leads y empieza toda esta frustración ostras pues vaya que mal esto no es para mi el precio del producto no a la gente no le gusta este precio voy a tener que bajar el precio del producto o voy a tener que cambiar la temática y entonces recuerdo que hubo un momento en el que me empequeñecí tanto que estuve a punto de abandonar ese proyecto y decir voy a centrarme en otra cosa hasta que decidí ponerme delante de los números y ver qué es lo que estaba pasando entonces me di cuenta de cosas como que por ejemplo el precio del producto no es importante si la gente no ha llegado al momento de decidir la compra verdad entonces si yo estaba teniendo el fracaso que yo estaba teniendo es que había invertido 400 euros ofreciendo un recurso gratuito que nadie quería el curso la temática el nombre del curso o el precio del curso no tienen absolutamente nada que ver lo que tenía que ver era que lo que yo estaba ofreciendo gratis no le interesaba a nadie ¿entendéis? y entonces quité vencí esa frustración me volví un poco más frío en base a los datos cambié el lead magnet cambié ese gancho gratuito y con el gancho gratuito entonces empezaron a llegar los leads ¿vale? y eso es un subidón ¡guau! bien va he solucionado esto venga Víctor tú puedes empiezan a llegar los leads empieza gente a entrar en el embudo nadie pasa del segundo email se desuscriben pero yo ya había aprendido la lección y yo ya sabía que esto no tenía nada que ver con el producto tenía que ver con el email y así es verdad que necesitas recursos es verdad que necesitas tiempo es verdad que necesitas invertir gracias de nuevo por los corazoncitos pero si te das cuenta si eres capaz de lidiar con esa frustración y volverte un poco más analítico y perseguir eso que estás buscando al final es como si te vieras en un en un océano tú estás ahí en el bote salvavidas estás solo no sabes hacia dónde hay que ir no sabes dónde está la tierra pero has tomado la decisión de que no vas a morir y no sabes si te va a llevar más tiempo o menos tiempo si vas a sufrir más si no vas a sufrir más menos pero si no te mueres alguna vez vas a llegar ahí sí o sí no hay otra historia entonces yo creo que esa es la mentalidad clave esa capacidad de pelear de luchar de encajar los golpes y de levantarnos y no pensar que el hecho de que nos hayan tumbado es que somos débiles y no podemos aspirar a eso sino que nos han tumbado porque tocaba tumbar y ahora levantar entonces esto se ha ido muy a lo motivacional pero bueno sabéis que se me escapa esto vamos a Polinia 29 vamos a saludarla sigue habiendo personas no sé cuánto llevamos como os decía ya que estáis aquí una de las cosas que tengo en duda es yo suelo planchar planchar los ahora te respondo OptiSystem yo suelo planchar los fines de semana de las 4 y media a las 5 y media y hay gente que me está diciendo cámbialos planchagrando a una hora mucho más compatible con Latinoamérica para tener más impacto yo lo del impacto es algo que reconozco que me importa no tanto como para ser lo más importante siempre que planchéis una camiseta nueva acordaos de quitar primero la etiqueta que si no lo jorobáis si es un hilo basta con estirar si no las tijeras al lado de la plancha siempre ¿eh? que esto esto es lo que hay bueno entonces gente que estáis aquí opinad si queréis qué os parece la hora de los fines de semana de 4 y media a 5 y media más o menos sábado y o domingo depende de cuánta plancha tenga y depende de la disponibilidad de los invitados también si queréis me podéis enviar por privado una sugerencia de invitados para que yo les invite esas personas como os digo no tienen que estar todo el rato planchando mientras hacemos el evento pero en un momento dado plancharán una prenda o tendrán algún tipo de contacto con la plancha entonces ¿qué os parece si me decís cuál es vuestra opinión sobre sobre la hora de de plancha grande que estoy diciendo y vamos a saludar a Salonso Web un honor tenerte por aquí vamos a ver la inversión se había evitado haciendo encuestas a tus posibles clientes mira ahora ya has hecho una grandísima pregunta es verdad las encuestas están infravaloradas de hecho yo como growth hacker trabajando en los proyectos que estoy trabajando para mis clientes hay algunos en los que al principio de todo sugiero una encuesta y es como como una encuesta es vas a preguntarle a tus usuarios claro es que son los importantes entonces si ellos tienen algo que decir lo que hay que hacer es darle la oportunidad de decirlo si no dicen nada es porque no les apetece opinar pero si tú no les preguntas nunca sabrás si tenían o no algo que decir las encuestas Solaya para mí son súper importantes en este caso yo no podía evitar la inversión porque este proyecto precisamente era un proyecto en el que yo me había dicho Víctor tienes que intentar venderlo a puerta fría tienes que centrarte en que montar un sistema automático que venda sin hacer uso de tu marca personal porque tu marca personal es un recurso finito y tengo otros proyectos en los que intentaré trabajar o vender más con mi marca personal pero en este caso yo me quería probar cuánta capacidad tenía yo de vender a gente que no me conocía de absolutamente nada y para llegar a esa gente sí o sí tenía que empezar haciendo publicidad en Facebook Ads y yo había ahorrado mil euros para probar en el proyecto y han sido mil euros que he invertido en Facebook Ads por suerte mi retorno de inversión ha sido positivo pero no ha sido el negocio del siglo entonces todavía me queda mucho trabajo por delante todavía me queda mucho trabajo para perfeccionar el producto pero estoy convencido de que al final lo conseguiré es mi centro de pruebas espero que eso te haya respondido o la haya dice valor no te preocupes la motivación es muy importante también es el motor de todo efectivamente es que cambia un montón durmiendo las mismas horas comiendo lo mismo tienes mucha más energía y salen las cosas mejor si estás motivado que si no así que esto es imprescindible bueno hay gente diciendo buena hora Juan Duque dice que quiere entrar así que lo que vamos a hacer es invitarle espero que no nos salga rara Juan Duque vamos a ver por aquí hola Juan Duque yo te he concedido a ver si puedes entrar y vemos una de las cosas que más me preocupan de Instagram TV o sea del live de Instagram es que a veces se acoplan los audios ah que es que se ha equivocado el hombre ya estaba yo emocionado digo que aparece el hombre aquí planchando va a charlar sobre tal nada no te preocupes Juan Duque encantado cositas lo que estábamos hablando entonces como sabes nada hombre Juan Duque no te preocupes que a mí esto me había hecho ilusión pero que si no es que no pasa nada más cositas que quería contar entonces hemos dicho que la hora más o menos está bien si no yo las iré pues las iré cambiando a ver qué tal y los temas también si alguien quiere sugerirme temas o invitados pues esto simplemente me enviáis un privado me enviáis un correo electrónico a través de mi web vicambuzano.com y yo entrevisto a gente no quiero decir aún nombres de las personas que han confirmado pero hay personas que son referentes del sector que son gente que admiro yo y ya me han confirmado que los voy a poder entrevistar que no van a ser entrevistas va a ser más un coloquio como este en directo mientras planchamos que no va a ser otra cosa quien me pueda echar un cable porque yo no lo sé seguro creo que sí nada más acabar el directo creo que lo puedo guardar por si luego para subirlo a instagram tv etcétera etcétera gracias polinomia por el nombre sabes que el nombre te voy a decir una cosa ahí he dejado la camiseta voy a coger otra voy a coger un vestido que esto es como tirarse una hora los vestidos son la leche tirarse una hora planchándolos mangas primero después el cuello después los bordes estos y después lo otro bueno ya me faltaba un poco también contar un poco de moda sabes y decir mira este es de Stradivarius costaba tanto no no creo que llegas pero bueno el nombre el nombre fue fue invención de de Elizabeth de crónicas germánicas es una persona excelente o sea es un amor de persona y una gran profesional y mientras estábamos haciendo el primer plancha grande que salió de forma fortuita y salió así como como muy venga vamos tí entra y ya está pues hubo un momento en que empezamos a hablar de oye y como lo llamamos y como lo llamamos y ella dijo plancha gram a mi plancha gram me encantó fue un nombre chulísimo lo único que pasa es que he visto que hay una marca que es plancha gram y entonces pues claro no vamos a a jorobar esa marca ni a hacer nada entonces después de buscar otro tipo de nombres dije bueno pues no va a ser plancha gram pero va a ser plancha grande porque va a ser todo el rato planchando y grandando ¿no? pues ya está eso es eso es lo que hay entonces de ahí salió el nombre plancha grande y la información la colgaré de plancha grande la iré colgando en mi web en vicampuzano.com barra planchagrando ¿vale? cosas también ¿por qué no? en vez de hablar de siempre de emprendimiento aunque es lo que también más o de marketing digital una de las cosas que que la conversación esta de ayer hablamos es que yo había visto como tres puntos negativos a la hora de emprender y a la hora de buscar el éxito etc uno de los principales errores es buscar soluciones rápidas es querer una solución rápida entonces por no pasarnos cinco años trabajando en conseguir una cosa nos pasamos cinco años buscando encontrar la forma de conseguirlo en un mes no sé si me explico hay veces que todo lo que nos requiere un trabajo a largo plazo lo descartamos porque lo que queremos es una solución rápida y entonces pasamos más tiempo intentando encontrar preguntando y frustrados por no encontrar esa solución rápida en vez de pasarnos todo ese tiempo construyendo pequeños pasitos pequeños pasitos que al final nos terminan llevando ahí un grave error que he visto yo en bastante gente que que termina frustrada y que está intentando buscar su su camino y no lo encuentra es ese es el buscar soluciones rápidas es mejor muchísimos pequeños pasos que encontrar un truco mágico aunque veas gente que cuenta que existen trucos mágicos realmente es mucho más producente para ti hacer pequeños pasos que buscar el próximo truco mágico bien otra de las cosas es fantasear con el futuro pero no hacer nada ahora ¿sabes? de esto que tú dices yo voy a llegar a un momento en que voy a conseguir este sueldo que me gusta o yo voy a llegar a un momento en que voy a trabajar de esta manera o yo llegará y si haces memoria empezaste a pensar cosas así hace 10 años y en esos últimos 10 años no has hecho absolutamente nada para acercarte a eso absolutamente nada y ojo que yo no soy yo no pienso en plan happy power diciendo oye si te pones delante del espejo todos los días diciéndote te va a salir pelo pues al final te sale pelo no eso no es así ya os lo digo yo que no es así por lo menos en 5 años no pasa nada pero sí que creo que hacer 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 el ímpetu y el ser consecuencias con uno mismo ¿no? es muy importante y otra de las cosas que veo que también es un un foco grandísimo de de fracaso es la duda en uno mismo la duda en una misma entonces yo pienso que más vale equivocarse en la meta que pasarse todo el día todo el camino todo el día todo el día todo el día como el perrito dando vueltas sobre tu propio eje intentando morderte la cola ¿vale? vamos a saludar por aquí a ver la pregunta que ha hecho otro usuario sobre el libro que te más te ha gustado me ha parecido interesante yo también ¿vale? libros voy a decir ahora mismo libros me gusta este formato Juan Duque muchas gracias de verdad muchas gracias por todos los corazones que estáis metiendo ahí que eso luego queda genial de verdad gracias se ha unido por aquí Andrea 2008 hola Andrea ¿qué tal? a ver más cositas por aquí bueno pregunta sobre los libros mira a mí el libro que más me ha gustado fue La ladrona de libros es un libro de ficción es un libro que es una historia súper bonita y ese libro me gustó porque me tuvo cien páginas llorando entonces no sé vosotros pero yo lloro y plancho ¿vale? esto es así y ese libro vamos cien páginas llorando otra cosa no pero los ojos me los dejó más bien hidratados que nada no es una historia bonita pero supongo que preguntaréis por libros de desarrollo personal de emprendimiento etcétera etcétera bueno vamos a hablar de algún libro hay un libro que es yo creo que es como un como un cliché este libro sí claro que sé quién es Andrea o sea que es que me pone Andrea ahí que si sabe quién soy claro que sé quién soy más es un placer tenerte por aquí la semana laboral de cuatro horas cliché total no para aplicar todo lo que dice porque es de otra manera pero para mí cambió un poco la manera de entender el trabajo y cambió un poco la manera de entender eso que muchas veces que parece que delegar o que si tú tienes la capacidad por ejemplo de cobrar 40 horas y eres capaz o sea 40 euros por hora y eres capaz de hacer a una persona que con tu supervisión consigue hacer un trabajo y tu coste de producción de esas 40 horas es de 20 euros y estás sacando otros 20 euros aquí en España ese tipo de cosas siempre se han visto mal y yo creo que si tú lo haces bien y no siempre pensando en dinero 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 sino también en la calidad del producto del resultado final vas aprendiendo muchas cosas yo tengo una persona trabajando conmigo no es que trabaje para mí es que somos un equipo se llama Alicia y para mí esa es de las mejores inversiones que he hecho como negocio es atraer talento Alicia tiene muchísimo talento y quizás la semilla de pensar desde el principio en crear equipo y la semilla de empezar desde el principio a querer atraer talento me la pudo sembrar este libro de la semana laboral de 7 horas igual que el libro de Padre rico Padre pobre este libro de no recuerdo el autor Padre rico Padre pobre alguien me lo va a decir seguro porque es también un cliché un must este libro por ejemplo no es para que tú te lo leas y te líes a invertir dinero en bienes raíces y cosas así yo para mí el libro no es así en realidad el libro es para que tú entiendas realmente cómo funciona el dinero y cómo tienes que cambiar tus objetivos para con el dinero por ejemplo yo dentro de mi plan de negocio construí como un plan anual y es esto es lo que me cuesta el negocio entonces mi equilibrio financiero está en la facturación de X a partir de esto estoy por encima estoy generando un superávit ¿no? entonces ¿qué hago con este superávit? ¿qué hago con este dinero que estoy ingresando por encima de mi punto de equilibrio? pues este dinero lo primero que hice fue definir un colchón cuánto dinero necesitaba mi negocio para poder soportar una turbulencia grave ¿no? entonces yo establecí pues mi riesgo y establecí mis cosas y dije bueno yo necesito tener ahorrado dinero suficiente como para poder sobrevivir seis meses sin facturar absolutamente nada ¿vale? después de alcanzar ese objetivo ¿qué haces con ese dinero? ¿vale? entonces está la gente que dice ¡guau! yo estoy ganando más de lo que me cuesta con lo cual estoy en una situación financiera estable además tengo un colchón que no hay perspectivas en los próximos meses que voy a necesitarlo y estoy generando un super hábit si no has leído este libro probablemente te líes a comprarte cosas y te líes a vivir la vida y te líes a hacer otras cosas pero si has leído este libro empezarás a pensar en coger ese dinero y invertirlo para crear activos ¿vale? activos son cosas que por sí solas generan dinero entonces esto extrapolado a un futuro con tu salvaguarda ya hecha juegas un poco a generar cositas que empiecen a producir dinero por sí solas y un poquito que produce este un poquito que produce el otro un poquito que produce el otro al final llega un momento en que lo que producen esos activos es lo que te da para cumplir con tus caprichos y comprarte cosas sin arriesgar toda tu estabilidad financiera y todas estas cosas del dinero yo he aprendido ahora con 36 años todo este tipo de cosas leyéndome este libro entonces es un libro que yo recomiendo leer pero por eso ¿no? porque cuando tú lees un libro no es aplicar página 1 hay que hacer esto página 2 sino que lo que haces es interiorizar esos conceptos y comprenderlos es como brutalmente potente ¿eh? ese libro entonces pues ese es otro libro por supuesto he leído bastantes libros en inglés no todos son sobre emprendimiento o sobre desarrollo personal por supuesto he leído el libro de Víctor Martín Desalta tu éxito y he leído otros muchos pero quizás esos dos si tuviese que decir dos libros que si no te los has leído para mí te los tienes que leer ya ya sí o sí pues yo creo que esos dos sí o sí te los tienes que leer mira dice OptiSystem que otro libro que nos recomienda es La mente millonaria de Tejar Erker pues si tú lo recomiendas pues lo vamos a leer de hecho ahora ha entrado Pablo Ríos un saludo Pablo encantado de tenerte por aquí y bueno seguimos gente aquí en directo yo creo que pronto voy a ir cortando salvo que vea efectivamente colección cartas Robert Kiyosaki es el que escribió Padre Rico Padre Pobre efectivamente así que Pablo que mal que hayas te has unido o o Alba Brodson pues siento que os hayáis eh bueno conectado justo ahora cuando estoy empezando a ir cerrando este primer segundo directo directo de Instagram con esta camiseta que además tiene un montón de cosas aquí que son jorobahillas para planchar y os hago un pequeño resumen antes de cortar dice Walor que el de Víctor Martín lo compró ayer precisamente pues me alegro un montón Víctor es un gran amigo y y realmente pues me alegro mucho de que te decidieses por comprar ese libro resumiendo las cosas que hemos hecho sobre Instagram si me dais una pregunta pues yo no puedo cortar así que depende de las personas que estáis online que yo corte el vídeo o no si no preguntáis pues cortaré el vídeo de momento voy a resumir cuanto podáis hablar de plancha grande para mí sería lo mejor porque eh yo también me va a motivar a tener mi cesto de la ropa siempre vacío y además ir compartiendo todo esto que ya estáis viendo el formato el formato es abrirme totalmente sin ningún tipo de filtro sin ningún tipo de estrategia más allá que la de compartir mi experiencia y la de los invitados que van a estar aquí obviamente detrás de todo esto hay un beneficio para mi marca personal yo esto lo voy a reconocer ¿no? pero eh el formato va a ser así muy muy como se dice pues muy de tú a tú que es lo que realmente somos personas de tú a tú ah horario más o menos va a ser ese que os he dicho fines de semana sábado, domingo hora de Madrid entre las 4 y media a las 7 y media va a haber un invitado por norma general en cada plancha grande se definirá un un tema concreto ah Facebook Ads SEO emprendimiento productividad etcétera etcétera se definirá un tema habrá un invitado lo haremos planchando el invitado puede que esté todo el rato planchando que solo haga una un planchado de una camiseta o algo depende de lo que escoja esa persona y lo haremos en instagram en directo arroba vcampuzano es mi usuario por si lo queréis compartir intentaré subirlos después a instagram tv y la información de los próximos planchagrando estará en vcampuzano punto com barra planchagrando planchagrando lo primero es n y lo segundo es m entonces ahí también podréis hablar de ello compartirlo creo que voy a abrir una caja de comentarios para que me dejéis lo que queráis y pues ya está esto es todo o sea no hay más aquí en esto si no tenéis más preguntas muchísimas muchísimas gracias por haber estado ahí y espero veros en el próximo no sé cuándo será ya os digo que lo he ido informando espero optisisten dice que personas van a estar mira confirmado este secreto solo para las personas que tal gente que tengo confirmada que va a estar en planchagrando a Iñaki Tobar Isabel Romero Borja Girón Jorge González creo que tengo ya el sí de otras personas pero hasta que no sea un sí definitivo no lo voy a comentar y mi idea es retar retar y ver qué tal se le da la plancha a toda la gente que tenga una mínima marca personal en el mundo del marketing digital del emprendimiento del desarrollo personal etcétera etcétera entonces ese va a ser mi idea ir retándolos a a todas esas personas chicos o chicas da igual porque la plancha no es algo que sea ni de chicos ni de chicas las tareas del hogar no es algo que sea ni de chicos ni de chicas entonces no es que yo vaya a centrarme en unos o centrarme en unas o tal aquí habrán chicos y chicas igualmente y habrán gente y si me proponéis cualquier persona tenga la marca más grande más pequeña tenga ingresos más grandes o más pequeños siempre que tenga algo que contar o que compartir para mí será bienvenido bienvenida a este formato que empezó como una locura y que yo voy a apostar por ello porque realmente pues porque realmente creo en esto y porque me apetece hacer algo así y yo me lo paso pipa así que nada si no tenéis más historias de verdad que ya me despido muchas gracias por haber estado ahí y ahora sí que voy a estar a full planchando con mi planchita que le tengo que echar agua ahora mismo y el cesto que está así de grande nos vemos en el próximo vale chao a todo el mundo vamos a ver muchas gracias mientras atino a darle al finalizar hablamos chao chao ¡Gracias!